Chayapalca Estamos en Chayapalca, 5.050 metros sobre el nivel del mar. Clima duro, el sol pega fuerte, el frío también, la helada. Sí podemos terminar con la delincuencia. Aquel que te roba, aquel que te asusta usando violencia, aquel que es capaz de matarte por un celular. ¡Achayapalca! 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 Por favor de la película no nos desenhalar. No, no.